Le contaba a la gente, vamos a recordar toda la información importante. Hola Claudia, que nos saluda. Hola a todos los que están presentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, para que nos den un montón de helados y es un placer tener a tanta gente presente siempre aquí en Mindalia. Como les comentaba, estamos con Mariana Villalba, con nuestra especialista de lujo y el día de hoy que es un placer tenerla aquí. Y vamos a hablar acerca de la evolución planetaria y los ritos tántricos originales. Así que me parece un tema súper interesante y súper para poder indagar y poder desarrollar. Así que gracias Mariana nuevamente. Antes... Gracias por invitarme. Antes de adentrarnos en el tema e ir desarrollando, les quiero contar quién es ella, para quienes no la conocen. Ella es licenciada en psicología, psicoanalista, sacerdotisa de la diosa Ordo Tuata Druantia de Brasil. También es única maestra iniciática de tantra antiguo hindú de Sri Vidya, en español, así. Y también del linaje de... Disculpen si sale mal porque hicimos la prueba antes, pero puede fallar, así que bueno. Linaje de Sri Amritananda Nata Sarawasti. Muy bien. Excelente. Te salió el olorante. Tiene una variación, una variedad y una información súper rica para traernos en el día de hoy, porque imagínense que es la única maestra del tantra antiguo hindú de Sri Vidya, de justamente lo que vamos a charlar. Así que es un placer tenerte aquí Mariana, como te decía hace un rato. Esa es única que inicia en español, no hay nadie que dé iniciaciones en español y que esté enseñando en español. Claro, no. En el mundo anglosajón, sí, sí hay muchos maestros, y en la India enseñan muchísimo en inglés también. Sí, no, no, pero digo, imagínate, que esté en otro idioma para muchos, termina siendo una limitación, porque para hay mucha gente que no puede acceder, entonces, que vos lo enseñes en español es como algo súper grandioso y que se abran fronteras para que mucha más gente pueda aprender. Así que, desde ya, agradecerte por esta tarea increíble. Y, bueno, para empezar a desarrollar, bueno, decirle a la gente que el espacio está abierto a preguntas, como siempre pueden preguntar y consultar, que luego vamos a ir con las preguntas. El signo de preguntas que está a la derecha, yo después lo dejo en comentarios para quienes ingresen un poco más tarde para que quede la información ahí. Y ahora sí vamos a empezar a desarrollar el tema del directo del día de hoy. Iniciando con la pregunta de, ¿qué son los ritos tántricos originales? Bueno, son originales porque son los que estuvieron escritos entre el 4.000 y el 3.000 antes de Cristo, y están en los libros sagrados, es decir, los Vedas. Los Vedas son los libros sagrados como para decir la Biblia para el catolicismo. Bueno, entonces, son originales porque son de una época súper antigua, en donde no se hablaba ni de física cuántica, ni de canalización, ni de ángeles tampoco. Y, bueno, la verdad es que ese es el estudio de la práctica que yo hago, ese es lo que yo diría el verdadero Tantra. El que llega después y el que conocemos ahora es muy distinto, es una cosa completamente diferente. Entonces, tengo la suerte de haber llegado al original sin haber pensado en que yo quería estudiar Tantra. Simplemente yo estaba en un camino iniciático que también tenía que ver con el hinduismo, y llegué a estudiar y a conocer a un gurú en la India que me enseñó el Tantra original, y de él, en el mismo orinaje, pasé a un maestro en Holanda, en Rotterdam, donde yo vivía. Así que tengo el súper honor, como dices tú, de ser la que traiga todo este mensaje en español. Sí. ¿Y qué fue lo que te gustó? Sí. Sí, dime. ¿Qué fue lo que te gustó, lo que de alguna forma te enamoró de todo esto? Porque vos decías que de alguna forma, no vos no lo buscaste, sino que llegó a tu vida de una forma casi espondránea, casi sin pensarlo. Exactamente, fue así, llegó. Yo estaba en el camino, ya era sacerdotisa de la diosa, ya estudiaba muchísimo sobre antropología, ya trabajaba con mujeres, ya estaba en este despertar de la conciencia femenina, y lo que me enamoró fue el verdadero empoderamiento del cuerpo físico. Ahí cuando estábamos hablando de que este es un camino de ascensión, en el cual tenemos que lograr esta unión del espíritu con el alma, con el cuerpo físico, que se una también en la misma vibración, la mente, las emociones, la palabra, el sonido que nosotros tenemos que está aquí, en este poder de la garganta, que tampoco hablamos de eso. Y en realidad cuando vi que estaba todo en algo tan pequeñito como un villamantra, que es un mantra de unas palabras así, cortísimas, cortísimas, y que eso tenía el poder de llevarme al trance, y que tenía el poder de llevarme a experimentar de verdad lo que era la divinidad, y podía entender las cualidades de esas diosas, y podía ir más allá de eso, y entender esa unión perfecta del masculino y del femenino, y podía ir más allá de eso. Y todo en estados de trance consciente, con una sensación de bienestar, de placer, de paz, de éxtasis, de pura alegría. Y cuando vi que algo tan chiquito y tan fácil lograba ese estado, dije, yo tengo que seguir acá, y tengo que meterme de lleno y hacer lo posible para lograr esto, para lograr ese empoderamiento en el cuerpo físico, que es a lo que va el tantra. Bien. ¿Y qué era un significado de la palabra tantra? Porque la verdad es que lo escuché muchas veces, escuché muchas veces la palabra, pero nunca supe bien qué significaba. Tantra es sánscrito, es una palabra en sánscrito, mantra es una palabra en sánscrito, chakra es una palabra en sánscrito, yantra es una palabra en sánscrito. Tantra significa técnica, es la técnica que combina el sonido de las energías, es decir, el mantra, con las geometrías sagradas, es decir, el yantra. Yantra significa geometría sagrada, mantra significa sonido. Las dos cosas juntas son las técnicas del tantra. ¿Por qué se unen las dos? Porque esas geometrías, como son energías, tienen una vibración. Esa vibración se escucha en el oído humano como un sonido, y ese sonido lo podemos repetir con la garganta. Al repetirlo estamos entonando un mantra, y ese mantra despierta esas geometrías. Esas geometrías sagradas fueron descriptas en los libros sagrados de los Vedas como cualidades de dioses y diosas, y historias entre ellos que explican cómo se manejan esas energías. Entonces el tantra es la técnica a través de la cual nosotros podemos trascender la dualidad, y vivir y experimentar la divinidad, pero bajando esa frecuencia, esa vibración, al cuerpo físico. Las geometrías están en ti, en tu cara, en tu pelo, en tu voz, en todo lo que eres. Obviamente en todas estas partes femeninas de las cuales siempre hablamos que es necesario purificar. En realidad la técnica del tantra lo que hace es empoderar. No solo estamos purificando, sino que nos estamos llenando de energía, y eso nos hace vivir en un mundo cuántico. Entonces, tantra es la técnica. Es algo tan simple como eso. ¿Qué significa? Es técnica. Es la técnica por la cual. ¿Y cuáles son sus instrumentos? El mantra y el diantra. El sonido y la geometría. Me encanta, buenísimo. Y de paso para recordarle a quienes se están conectando ahora, recordarles, bueno, del tema, de lo que estamos hablando es de la evolución planetaria y de los ritos tántricos originales. Y junto con esto te quiero preguntar, justamente, ¿qué relación tiene la evolución planetaria con los ritos tántricos originales? La relación es esta que más o menos estamos hablando. La evolución planetaria en este momento está yendo a este ser humano que es cuántico en todo. Es decir, tenemos una energía tal en el cuerpo, en la voz, en las manos, en todo nuestro cuerpo, que todo lo que pensamos, todo lo que decimos, lo estamos creando. Podemos ver el futuro, podemos entender el pasado, podemos canalizar, podemos traer energías sagradas, podemos conectarnos con seres. Y ahora hace falta que se una al cuerpo físico. Y no solo que se una al cuerpo físico, porque tampoco les voy a decir que tantra no tiene nada que ver con la sexualidad. Tiene que ver con la sexualidad sagrada. Y ese es el próximo paso de la humanidad. ¿Qué almas estamos trayendo? Tenemos que traer esas almas cuánticas, tenemos que traer esas almas puras. Entonces, cuando nosotros logramos en nuestro cuerpo físico esta experiencia tántrica de realmente ser estos seres en esta vibración completamente unificada y armónica en todos nuestros espacios y tiempos, estaremos viviendo de nuestro propósito, estaremos trayendo un mensaje increíble, pero sobre todo seremos el ejemplo de vivir y de ser esos seres cuánticos. Entonces, a partir de ahí, en la vida cotidiana de un ser humano, también hay amor de pareja. También hay que vamos a seguir haciendo niños. También hay que vamos a vivir el amor en un acto sexual. Entonces, también hay técnicas y también hay un proceso de cómo hacer para que ese acto sexual sea un acto sagrado. Es decir, de dos divinidades. Y que en el momento de la concepción, entonces vengan almas que estén en el mismo nivel, en la misma frecuencia o más allá. Es un cambio evolutivo de la humanidad que provoca. Obviamente, si yo cambio en mí, le cambio la energía que le estoy enviando a la Tierra. Si cambiamos mucho, si estamos muchos en esa misma energía, muchos estamos enviando esa energía a la Tierra. La Tierra está pidiendo ese cambio, está pidiendo que aceptemos que nuestra propia sexualidad y nuestra vida amorosa también tiene que ver con lo sagrado, pero que lo hagamos con una trascendencia. Es decir, que no lo hagamos diciendo sí, yo tengo sexo sagrado. Y en realidad sigo teniendo la visión egoica de la lujuria y del deseo y del objeto sexual. Eso es lo que tiene que cambiar. Y este proceso se da a través del Tantra original y de los ritos antiguos. De los ritos que hacían los antiguos. Cada uno de esos mantras te transporta a un proceso en el cual atraviesas tu ego. Y hay un dios magnífico, el dios elefante Ganesha, que lo conoce todo el mundo, que es muy conocido, y que también tiene muchísimos secretos, que no es tan fácil como lo que dice Internet, que nos quita los obstáculos y nos trae buena suerte. Él es el que nos va a hacer atravesar la lujuria, el deseo, y la mirada del otro como un objeto sexual. Lo va a quitar y vamos a enamorarnos del poder cuántico de esa otra persona. Vamos a enamorarnos de su divinidad, de lo que es. Y los ritos lo que hacen es alabar y honrar esa divinidad en el otro. Cuando estás haciendo esos ritos hacia otra persona, se crea una energía muy intensa, que también te transporta a un trance. Te transporta a un éxtasis, que es como estar completamente embriagado en una sensación de gozo extremo, de alegría extrema, una cuestión de amor intenso. Entonces, unidos los dos en ese trance, es cuando logran juntos la sexualidad sagrada y la experiencia tántrica. Pero obviamente para eso hay que practicar en uno mismo y hay que entender y hacer este pasaje y este proceso del ego para poder realmente trascender toda nuestra parte oscura. La oscuridad está siempre adentro, siempre está adentro, siempre hay algo de nosotros por cambiar y va a ser así hasta el último momento. Siempre vamos a ser humanos y por lo tanto siempre vamos a tener defectos. Lo que va a cambiar es nuestra energía, nuestra visión de nosotros, nuestras relaciones, nuestro poder y también la responsabilidad que tenemos por tener ese poder. Totalmente. Bien. Me fascina el tema y me encanta cómo lo estás explicando. Así que, nuevamente, Mariana, muchas gracias porque se entiende todo a la perfección y a la claridad lo que nos estás transmitiendo y dando a conocer. Gracias. Y ahora me gustaría saber por qué, de alguna forma, vos hablabas de esta evolución y este cambio, pero, ¿por qué esta técnica tan antigua hoy en día resulta de una forma tan moderna e importante en la actualidad? Porque, por lo que te escucho, la gente, y por lo que uno va experimentando y va hablando con la gente, no existe un sexo sagrado, no existe, o sea, es muy difícil que exista y muy pocos se comprometen a querer ir por ese camino o de alguna forma a trabajar con los tantras. ¿Por qué crees vos o por qué, si existe alguna otra explicación, esta técnica que tiene muchísimos años hoy en día es tan importante y tan moderna en la actualidad? Justamente por lo que estás diciendo, porque no se conoce cómo realmente llegar a la sexualidad sagrada. No se conoce cómo hacer que el cuerpo sea el ascendido. O sea, desde el 2012 se está hablando sobre la relación de María Magdalena con Jesús, se está hablando de cómo fue ella sacerdotisa que lo llevó a que su cuerpo ascendiera, pero él luego trasciende y se va. Hace esa ascensión y luego él se va. Se habla y dentro del mundo espiritual y de todos los que quieren un crecimiento espiritual tienen como un deseo de lograr lo mismo, que termina siendo una fantasía porque no saben cómo hacerlo. Y de repente se descubre que en esta antigüedad y no desde el lado de Egipto, como están hablando de María Magdalena, que obviamente en el mundo indoeuropeo estaba todo mezclado. Hubo un momento en que realmente el copto en Egipto, el sánscrito, era un solo idioma. Y que no casualmente con la ida y venida de los griegos y de los romanos hay también una mezcla en esa cultura y se habla también de sexualidad sagrada y había sexualidad sagrada y sacerdotisas de la sexualidad sagrada en Grecia y en Roma. Entonces, es una historia muy antigua que es necesaria porque después con la represión a través de la religión de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el placer quedó completamente de lado. Y cuando nosotros estamos hablando de un mundo espiritual o de la física cuántica, no estamos sabiendo cómo poder hacer que el cuerpo mismo esté poderoso. No solamente la parte sexual, que la voz y que lo que yo diga sea como palabras mágicas que esté teniendo un efecto en otra persona. Si yo soy poderosa y digo te amo, te quiero, me encanta cómo estás llevando la entrevista, te va a llegar de una manera. Y si tengo el mismo poder y te estoy tratando mal, también te va a llegar muchísimo más fuerte. Entonces, todo lo que en aquel momento sabían quedó de lado, quedó reprimido, incluso en la misma India en donde todo cambió y quedó sesgado. Por suerte eso está, por suerte hubo un linaje que lo continuó, por suerte llegó hasta a mí porque es algo que me resulta fantástico y que lo experimento y lo sigo estudiando porque siempre hay más cosas por saber y siempre hay más detalles que estudiar de esa mitología, además de las prácticas y uno va metiéndose cada vez más en la energía y cada vez experimenta más de qué se trata. Entonces, hoy en día, si queremos dar otro salto y queremos realmente entender cómo se realiza esa sexualidad sagrada, cómo uno realmente ama desde ahí y cómo uno hace que el cuerpo esté ascendido, tenemos que volver a esos ritos, tenemos que volver a entender cómo funciona, tenemos que saberlo, pero hasta ese momento no se sabía. Entonces, aquí está, chicos, lo sé, lo aprendí, lo tengo, tengo el tesoro en mi poder, pero lo quiero compartir, no lo quiero solo para mí. man, qué importante que lo quieras compartir para toda la cantidad de gente que no sabemos nada del tema, porque si no, de otra forma, es como, es mucha información que es difícil encontrarla, o cambio el ver, cambio las palabras, en realidad, la encontrás, pero como hablabas, vos también te gané ya, es información que la encontrás fácil, pero que no se sabe si es verdad y cómo la venden. Es que es muy poquita la información que hay y muchas veces tergiversada, porque, por ejemplo, el muy mantra de Ganesha es para abrir portales cósmicos. ¿En qué lugar de internet está que Ganesha abre portales cósmicos? En ninguna parte. La diosa Kali, ella, que bueno, con el lado de luz mucho no se ve, tiene la lengua afuera, tiene calaveras, está llena de sangre y por lo tanto también circula que se trabaja en magia negra y quien hace el mantra de Kali en realidad se está como, y está invocando una energía que es muy agresiva, que es muy violenta, como que es algo tenebroso. Kali es la madre universal. Esas calaveras lo que significan es que te corta el ego. El ego estaba simbolizado en la antigüedad en la cabeza. Entonces, las calaveras es yo, mami, que te quiero, no quiero que sufras. ¿Y dónde está el sufrimiento? En tu dualidad. Y si tu dualidad la estás viviendo desde tu ego, que te hace sufrir, mami que te quiere y que te ama inconexionalmente, te lo quita. Entonces, no es una cosa violenta que viene y te corta la cabeza y te chupa la sangre como vampiro. Es una mamá que quiere que no esté tu sufrimiento y lo simbolizaron de esa manera. Eso no está tampoco en internet, no te lo van a decir. Y cuando uno hace el mantra de Kali y siente el poder protector que ella tiene y cómo realmente te hace ver con claridad el por qué estás sufriendo y te lo hace ver con claridad te gusta o no. Entonces, ahí te das cuenta de verdaderamente de qué se trata, de que estás hablando de frecuencias muy poderosas y que cada uno de esos mantras es una invocación a esa frecuencia que cuando la traes a ti es realmente mágico de lo fuerte que es y de cómo realmente te produce ese cambio. Me encanta, buenísimo. La verdad estoy fascinada, me encanta, me encanta el tema, me encanta cómo lo explicás, así que estoy súper encantada y antes de poder seguir con toda la información y también con algunas consultas, comentarios ahí que la gente tiene para vos, para nosotras, en realidad es para vos porque yo acá estoy... Es para nosotras, por favor, es para las dos. Estoy observiendo toda la información, vos sos acá la que sabés toda esta temática que me encanta. Quiero que les cuentes acerca del curso que vas a estar dando para que puedan aprovechar todos los que están aquí presentes y quienes vean también el video en diferido. Bueno, ahora ya muy prontito este sábado estoy en Madrid y estamos haciendo el primer nivel en donde vamos a trabajar muchísimo sobre el equilibrio de las energías masculina y femenina, los primeros villamantras, es decir, los primeros sonidos que despiertan los chakras y abren los portales cósmicos y los primeros movimientos de ascensión. Y vamos a trabajar un ritual del fuego especial de Ganesha para ir abriendo todos estos mundos y tener experiencias. Ya desde el momento cero que estamos en el taller y empezamos a hacer las prácticas, ya empiezan a tener experiencias, esto es muy rápido, muy rápido y produce muchísimos cambios muy rápidamente. Entonces, este sábado en Madrid, después el 24 de septiembre tengo un taller online que es especial para el Latinoamérica porque hice un programa especial para poder difundirlo y que no sea tan caro como que a eso les resulta lo que yo puedo cobrar aquí en Europa. Entonces, como lo quiero difundir, chicos, hice un programa especial para los latinoamericanos que realmente están viviendo ahí, no me vale que seas de Latinoamérica y estés viviendo en Europa. Tienes que estar viviendo en Latinoamérica el 24 de septiembre online y luego el 1 de octubre estoy en Barcelona presencial. Por ahora dejamos ahí las fechas, luego ya volvamos a formar y de otra vez. Por supuesto, acá te vamos a estar esperando siempre que quieras venir para mi media porque es un placer. Y ahora vamos a ir con las preguntas de, en este caso, bueno, no puso su nombre pero es el usuario 0513 guión bajo MT que si quiere poner luego su nombre para que sepamos quién es, te pregunta ¿qué significa sexualidad sagrada? Ejemplos. Ejemplos, bueno, ok, sexualidad sagrada vamos a empezar por aquí. Hay, como siempre, en las historias de los libros sagrados se explica cómo se ha creado el mundo, cómo se ha creado el mundo en la historia de los Vedas. Lo que dicen es que estaba Shiva que es la energía sexual masculina y estaba Shakti que es la energía dinámica, es decir, Shiva está simplemente es conciencia entonces él está conectado con un todo pero con un todo que no tenía vida un todo estático y no sabía cómo hacer para que eso cobrara vida y de repente viene Shakti todo así toda movida porque ella es la energía dinámica así que viene ella y como toda mujer revoluciona la vida del hombre entonces viene hace todo así una maravilla de unión se enamoran se unen y de repente el mundo cobra vida esa unión es una unión sagrada porque son dos divinidades es decir una frecuencia energética altísima cuando un ser humano logra estar en esa frecuencia altísima tiene en el momento del acto sexual experiencias muy intensas de amor y de placer hacia el otro si ambos son practicantes del tantra original los dos van a estar en esa frecuencia los dos se van a sentir así enamorados intensamente los dos van a estar honrando la divinidad del otro y esa unión se llama sexo sagrado ejemplos ¿qué querés que te cuente? al experimentarlo sí sí lo experimentamos lo experimentamos en tu vida después tenemos por otro lado el mismo el mismo usuario que te consulta bueno en realidad te lo comenta y que me gustó mucho para poder desarrollarlo dice resuena mucho eso de que el planeta necesita un cambio y que estamos normalizando mucho la sexualidad como algo sin sentido como si no afectara a nuestra evolución totalmente es así en realidad tenemos que incorporar la sexualidad tenemos que incorporar el cuerpo no lo podemos reprimir no podemos seguir por ahí por ese camino eso ya pasó esa historia antigua tenemos que volver al cuerpo si no vamos a seguir viviendo enfermedades y vamos a seguir teniendo problemas hay que incorporar no solo la sexualidad hay que incorporar el ejercicio físico hay que incorporar la alimentación o sea todo lo que incorporamos por aquí es vibración entonces qué tipo de comida qué tipo de bebidas estás haciendo ejercicio físico qué tipo de pensamientos tenés es todo somos un todo increíble y tenemos muchísimo poder de hecho yo con esto de los mantras empecé a darme cuenta el poder que tiene la voz que simplemente con un OM o un AIM puedes llevar a una persona a un estado increíble y esto no lo había vivido así jamás y la conexión que hay en una mujer entre el útero y el corazón es infinitamente increíble y cuando estás empoderada en tu útero y tenés muchísima energía en el momento de tener relaciones sexuales y en el momento de tener un orgasmo esa energía sube y cuando pasa por tu corazón se abre y empiezas a sentir un amor intensísimo mira si no es hermoso poder vivir una experiencia así de amorosa con otra persona sí totalmente bien después bueno por último quiero que nos adentremos a a que nos expliques acerca del empoderamiento energético del cuerpo humano esto que vos decís de la energía y de alguna forma también cómo podemos hacer para poder no quiero decir transformarlo en un hábito porque creo yo que si uno quiere practicar el tantra y quiere practicar el sexo sagrado tiene que ser algo que le nazca y que lo quiera hacer pero cómo podemos hacer para para que nos nazca eso de querer hacerlo y también cómo podemos lidiar con un otro que quizás no lo quiera hacer y yo sí cómo cómo se puede trabajar en esos casos ok el empoderamiento físico es que no solo hasta ahora estuvimos hablando y se sigue hablando mucho sobre sanación vamos a sanar el cuerpo vamos a bendecir el útero vamos a quitar la energía del linaje bueno yo te estoy diciendo lo contrario además de sanar que está muy bien hace falta empoderar es decir no me quedo con hambre me voy dando más energía y más y más y más y más de manera tal que cuando uno ve a una persona que hace reiki está tan llena de esa energía reiki que cuando hace así con las manos se le puede ver esas estrellitas que van de un lado al otro yo te digo que todo tu cuerpo puede estar así todo el cuerpo y que el útero puede estar realmente como un grián de oro y que la esencia que tiene dentro ya sea por el flujo ya sea por tu menstruación sea sagrada es decir que esté a ese nivel como si te imaginaras que adentro de verdad tienes un líquido dorado que brilla eso te da poder te da una sensación muy fuerte a la persona en su carácter en su forma de ser y todo entonces empieza a ser sincronía empezamos a vivir en ese mundo cuántico en donde lo que yo necesito me llega antes de que yo siquiera lo piense y todo lo voy cambiando y todo lo voy creando a través de la palabra y todo va saliendo y cuando no sale es porque tengo que cambiar de camino tengo que irme para otro lado algo no está del todo armonizado o por ahí hay algo en mi cabeza hay algo en mí que tengo que volver y arrever y sanar pero en realidad estoy intensificando mi cantidad energética en el cuerpo y en el aura y en todo lo que yo soy ese es el empoderamiento del cuerpo físico por supuesto que requiere de práctica pero ¿qué es lo que te motiva a hacer esa práctica? cuando empiezas a ver la sensación del cuerpo diferente que tienes cuando empiezas a darte cuenta que solo con una práctica en 10 minutos estás conectadísima con tus registros akashicos con tus seres con tus guías que estás ya teniendo experiencias increíbles de divinidad quieres volver quieres volver a sentir esa paz cuando te das cuenta que aún sin saber todavía las técnicas de la sexualidad sagrada pero estás haciendo solo un ejercicio y estás con tu pareja haciendo el amor y sientes como te sube la energía eléctrica por la columna vertebral y empiezas a tener sensaciones diferentes entonces quieres volver a hacerlo ¿cuál es el punto para mí de que si estás en pareja y el otro no lo quiere hacer? para mí ninguno mientras haya respeto el otro no tiene por qué hacer lo mismo que tú no tiene por qué querer hacerlo pero si simplemente respeta lo que tú haces es suficiente ni siquiera tienes que hacer un ritual a tu pareja a él o a ella te lo haces a ti cuando te lo haces a ti te estás empoderando y la energía y digamos el poder tántrico lo vas a tener y la experiencia tántrica la vas a tener y vas a ser además de sanador hacia tu pareja cuando estés con otra persona le vas a estar enviando esa energía a través de la apertura de tus chakras pero vas a estar emporedado ahí viene el miedo de todo el mundo a que se conectan las energías de los dos entonces yo me llevo las cosas del otro si tu cuerpo está empoderado si eres mujer y tienes tu útero que realmente brilla como un grial encendido no te quedas con nada lo reciclas todo ese es el poder de la diosa y ese poder también lo tienen los hombres cuando le están cantando y le están honrando a la diosa a la energía femenina por lo tanto no te quedas agarras energía la reciclas y eso también es para ti es alimento para ti para tu cuerpo para tus emociones para tu corazón para todo lo que eres así que ¿cuál es la motivación? el cambio de las sensaciones que vas viendo y cómo vas viendo que todo se armoniza se armoniza y todo va funcionando perfecto y ¿qué hacer con tu pareja si no quiere hacer? nada que te respete a ti y tú respetas al otro bien bueno Mariana qué lindo todo lo que hemos charlado lo que hemos desarrollado invito a toda la gente a que comparte esta información a que le hagas ya esta información a muchas más personas a quienes no han visto el video ahora en directo que sepan que queda guardado como todos los directos de Mindalia en la descripción van a estar las redes sociales de Mariana pero te invito a que ahora Mariana nos cuentes en dónde pueden encontrarte en tus redes sociales y también tu página web para que vayan te consulten te pregunten por el curso por lo que has mencionado para que puedan obtener toda la información y todas las consultas que quieran la web es sondesirio.com pero la verdad es que no suelo postear nuevas informaciones en la página a ver está ahí y ya sí me molesto mucho en las redes sociales me encuentran como Mariana Villalba Ortiz tanto en Facebook en Twitter y aquí en Instagram buenísimo si no también como es también de la otra forma Sri por las dudas Sri Kaliani 999 es el nombre de iniciada Sri Kaliani Ambika Sarasvati es el nombre que me pusieron cuando me iniciaron como guru dicha o sea como quien puede enseñar y transmitir energía pero bueno sé que es un poco difícil buenísimo por las dudas las dos opciones de todos modos como les mencionaba hace un rato en la descripción del video que queda guardado en diferido va a estar toda la información de todas las redes sociales de Mariana agradecerte profundamente ahí Claudia nos hizo el favor gracias Claudia puso puso la roba bien como es así que gracias a ti Mariana gracias a todos los que estuvieron presentes aquí escuchando y prestando atención es un placer que haya tanta gente con curiosidad con ganas de aprender de absorber toda esta información y gracias a ti Mariana por tener esas ganas y ese poder de querer difundir cada vez más a muchas más personas toda esta información así que bueno desde acá te mando un beso enorme y además nos volvemos a cruzar otra vez un placer estar contigo y gracias a todos los que escucharon y los que van a estar hasta la próxima adiós hasta la próxima